Desorientados y molestos, así dicen sentirse cientos de usuarios de transporte colectivo, luego del cambio de recorrido que el BMT ha ejecutado para 23 rutas de buses y microbuses en la capital. Ponga mucha atención, pues sobre la primera calle Poniente han desviado cinco rutas, las cuales son 27, 34A, 34B, 42B, 5 y 28. Tremendo, no piensan en los primeramente discapacitados, ancianos, mujeres que van con niños, ¿De dónde viene usted? De Sollapango. ¿Cuántos buses le ha tocado abordar? Pues por ahorita, mientras termina de hacerse todo este cambio que supuestamente dicen, un transporte nada más. Anteriormente, transitar sobre esta calle era una odisea por el desorden del transporte público, pero ahora el caos se ha tornado aún más insoportable. Anteriormente, transitar sobre esta calle, para venir aquí a mi trabajo. Los usuarios expresan que el cambio fue demasiado drástico y ya han recibido poca información sobre el tema. Yo solo en el periódico de ayer, realmente no sé si cambiaron o no cambiaron, ¿verdad? ¿Tenía de dar más información? Sí, publicarlo o tener agente, ¿verdad? Como hacen a veces que tienen el agente y ya le ubica a uno. Por ahora, lo único que tendrá que hacer es llenarse de mucha paciencia mientras se adapta al cambio ante el nuevo recorrido. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias Cuatro Avisión.